Desde el camino y la hora para Nico ¡Vamos! ¡Ábrelo! ¡El tape! ¡El tape! ¡El tape! ¡El tape! ¡El tape! ¡No! Aquí lo estoy grabando ¡Eh! ¡Eh! ¡No! ¡No! ¡La casa no para Nico! ¡Pero no está! ¡Bravo! 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 ¡Venga! ¡Déjame lo ver! ¡Eh! ¡La pala la bolsita! La familia Martínez Cura Paraní, de Ciudad de Paraní. La familia Martínez Cura Paraní, de Ciudad de Paraní. La familia Martínez Cura Paraní.